Aparentemente eras tan feliz que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente solo fue un error aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias En la espalda no se que mentira le digas si tu sabes que al llegar aun te tienda el corazón Aparentemente tu le quieres, tu le amas pero si esta casa hablara le diría lo contrario Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mi es que junto a el no eres feliz Aparentemente debemos seguir el juego que hoy la vida nos depara Nada remediamos con ponerle fin a esta relación que nos encanta Evidentemente todo fue un error aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias En la espalda no se como diablos el le hará si a la hora que te vas yo me quedo con tu amor Aparentemente tu le quieres, tu le amas pero si esta casa hablara le diría lo contrario Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mi es que junto a el no eres feliz Aparentemente tu le quieres, tu le amas pero no eres feliz Fueron muchos los que me dijeron que te sentías feliz Aparentemente tu le quieres, tu le amas pero no eres feliz Ese brillo en tu mirada a mi me dice que las cosas no son así Aparentemente tu le quieres, tu le amas pero no eres feliz Estas ganas de tocarnos, de sentirnos, la queremos revivir Aparentemente tu le quieres, tu le amas pero no eres feliz Nada remediamos si esta relación hoy le ponemos fin Aparentemente tu le quieres, tu le amas pero no eres feliz Juntos debemos seguir, la vida lo quiso así Aparentemente tu le quieres, tu le amas pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mi es que junto a el no eres feliz